La Municipalidad de Huanchac presenta El primer festival Sol, Color y Sabor Ven y disfruta lo mejor de nuestra música en sus distintos géneros Junto a Pueblo Andino, Sonia Yasmina, Arco Iris, Panjarina, Teo Ríos, Mariachi Los Rancheros, Luna Rock, Tito Gamarra, Miguel Solís y su orquesta, Maguaré, De Aliados, Los del Cusco, Mariachi Real Tequila y Diana Barzalo Pasito a pasito Sábados 13, 20 y 27 de mayo y sábado 3 de junio Plaza Tupac Amaru desde el mediodía Festival Sol, Color y Sabor Te esperamos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos a pegar